Siempre que andamos bien elevados Es cuando ritmo al beat le sacamos Siempre que andamos bien elevados Es cuando ritmo al beat le sacamos Un baiza por esta vida que llevo yo Lo que pasa es que cuando salí a la calle Me gustó el rap Después de eso se me ocurrió Rappear y desde ese entonces No me pueden parar solamente la calaca Mientras siga vivo fumar en la planta Y gastando garganta Me gusta vida loca y agarrar buenas nalgas La lírica es buena disparo rimas no bala Saludos a los locos de esquina Que escuchan las rolas del barrio sin disciplina Subanle esa madre que escuchan las groserías Las 237 me sonando en la cocina Todos con las manos arriba Disfrutando así encarnar esta loca vida Todos con las manos arriba Disfrutando así encarnar esta loca vida Me enamoré del beat Es lo que te puedo decir Ritmo no había pero así le seguí Cantando en la street y consumiendo un poco de weed Ahora hay ritmo y me verás aquí Y me enamoré de lo que a mi me ha gustado Antes ritmo no había pero creo que ha mejorado Todo era tan malo y muchos que no confiaron Pero esto fue cambiando y como que regresaron Va pa' allá va pa' acá pero como quieras va No hay nadie que los soporte por no parar de fumar Y que va si no hay más o si no hay para comprar Busco las chorras clavadas y nos vamos a forjar Porque me quiero elevar Porque ya quiero grabar El estilo underground es lo que nunca va a acabar Porque me quiero elevar Porque ya quiero grabar El estilo underground es lo que nunca va a acabar Varios que nos dicen que la pista no es realista Sigo cubriendo mi vida Del que dice ser artista Que la rima y la tarima Estos camas la dominan Yo escucho voces de ella diciendo que es toda mía Pásame la base Yo le pongo el ritmo Muevo tu cabeza como si fuera un sismo Sigo siendo el mismo loco zapado del coco Pasa el pinche micro que buena letra Yo le coloco retumbando Bien chingón en la pinche bocina Súbele el volumen para molestar a la vecina Haciendo un buen show arriba de la tarima Tranquilo Vengo rayando tu movie Y también el vinilo Con un par de electroshocks Para andar filas con todos mis jovitos Fumando la maría hasta en un blon Llegando hasta las nubes Efecto de la relajación Todo pinche loco y sonrisota de guasón Sonrisota de guasón Sonando lo bueno les traigo veneno Ya sabe le pego bien duro También no seguro mucho Los anudo con sabiduría La zona perdida fumando maría La mente vinila a la zona cardíaca Cuidado con la flaca ya mejor detente Porque están sonando los locos de la Vicente Mami estoy enamorado perro ¿Qué perro que te traes? Estoy enamorado perro Estoy enamorado de la base Yo le hago el amor siempre pase lo que pase El resort toma el micro y es cuando la frase nace Nace un nuevo tema para que mueva la mema Quemando motas de la buena Siempre elevado y activado está el sistema Yo traigo la crema Esa que te alucina Que te eleva Que te lleva otro planeta Puedes escucharlo en los versos de mi libreta Reempleta de marihuana Druz perico y muchas tetas El ritmo coloco para que muevan el coco Role en ese foco para ponerme más loco Locos, 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 locos con Cristina Acelera mi demencia cuando estoy en la cabina Que suba la adrenalina Súbele al volumen que se enoje la vecina Que suba la adrenalina Súbele al volumen que se enoje la vecina Somos locos del barrio Pergueamos a los contrarios La chota nos anda cuidando Porque la gota ando quemando Toda la flota ya sabe que ando con mis compas En donde quiera andamos Quemando mota y gota, gota Si se acaba tú échale otra Compa, compa No más ponte trucha con la chota Para en cuanto llegue le quemos en breve Y unos rocas soles pa' que de una vez le lleguen A mi me enseñaron a no dejarme de nadie Y también tengo compas con los huevos pa' atorarle Esta vida tan loca que llevo No la elegí pero ni pedo No todo en la vida es bueno Pero hay que chingarle para cumplir sueños Siempre que andamos Bien elevados Es cuando ritmo al beat Le sacamos Siempre que andamos Bien elevados Es cuando ritmo al beat Le sacamos Estoy enamorado de la paz Pase Yo le hago el amor Siempre pase Pase lo que pase 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 Yo le hago el amor Siempre pase 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 lo que pase 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 lo que pase 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 Gracias.